En Lidia, hijo de exlíder Muammar al-Qadhafi inscribió su candidatura para las elecciones presidenciales del próximo mes. Fotos y vídeos de la comisión electoral muestran a Shaif al-Islam Gadhafi firmando documentos en el centro de registro de la ciudad de Zaha, en el sur del país. Los comicios están braneados para el 24 de diciembre y son considerados como un importante hito en el proceso de paz respaldado por las Naciones Unidas. Las elecciones buscan poner fin a años de guerra e inestabilidad política en el país, luego de que fuerzas apoyadas por la OTAN derrocaran a Muammar al-Qadhafi en 2011.